En ocasiones la gente bien puede hacer mucho mal Y solo falta quien vía la evidencia que lo inculpa Sus deseos son órdenes Quedan confiscados todos sus bienes Ahora vas a tener que conquistar al hijo Si mamá, lo que tu digas Aunque sigo enamorada de Miguel Ángel Que pobres tan ricos Gran estreno este lunes 8.25 de la noche